Mi historia fue muy bonita porque desde niña siempre le pedí a Dios que me dieran la oportunidad de trabajar en el hospital infantil. Me apasiona todo, definitivamente los niños son mi primer final de trabajo y todo me gusta en el rugby, esta es mi casa. Este es un hospital que está muy lleno de amor, donde se brinda una atención con calidad, siempre pensando en el paciente y la familia. Somos un hospital que brindamos calidad y nos interesa la atención del paciente, es algo muy bonito trabajar acá, me quedo corte de palabras, de verdad que sí, me siento muy contenta, muy feliz, he aprendido mucho de él y las personas que vienen acá tienen que ser muy felices porque siempre hay algo para brindar, cada día hay algo nuevo.